Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y vamos a hablar sobre las novedades de la actualización de 2.07 de Mecharena Me esperé hasta hoy, así ya tenemos todo para poder explicar exactamente bien todo, absolutamente todo del juego Primero que nada, los pilotos se pueden obtener ya cuando tengas la experiencia de mil experiencias Antes eras de 400 de experiencia, ahora es a mil de experiencias, ya ahí puedes comprar cualquier piloto Lo recomendable es que no subas tanto los pilotos, solamente tengas de 4 a 3 estrellas y cuando tengas épico, lo subas entre 4 y si tienes ese piloto que te gusta mucho, subilo hasta 5 de experiencia ¿Por qué? Porque vos tienes que ahorrar muchísimo para poder subir después y obtener los legendarios y te cuesta muchísimo, ¿ok? Eso para los más novatos del juego Bien, ya hablamos sobre eso, hay un bug sobre el juego, ¿está? Sobre un arma que la tenemos aquí abajo, ahora la vamos a buscar Hay un bug que todos pensamos que era un nerfeo y no A veces le erra el disparo y no le saca absolutamente nada al enemigo La shotgun, la verdad que está teniendo un buen bug, un error inmenso Y bueno, por eso mismo yo lo quité en mi hangar y muchos de los jugadores lo quitaron ¿Vale? Si vos usas la shotgun, trata de buscar otra arma que te sea mejor y más factible en la hora de juego ¿Vale? Bien, ya tenemos eso Tenemos también que la carabinia 12 cambió ya su forma, su textura Y otras cosas más como las cajas como de los eventos que tenemos aquí al lado Ahora no son triangulares sino que son una bola esférica Bien, ya hablamos sobre eso Hablamos sobre la carabina Vamos a hablar sobre los eventos que es algo muy importante para todos ustedes Vamos a rechazar por ahora porque aquí podemos hablar sobre el juego Más rápidamente Bueno, ya ven que tenemos dos eventos Uno es la playoff y otro es el Ares Bueno, el Ares es un evento que todos ya conocemos hace mucho Pero de esta forma van a aparecer los eventos de piloto que van a integrarse ahora Va a venir un piloto al lado izquierdo Vamos a suponer que es a Majo Y las tareas te van a decir que captures cantidad de balizas en cierta cantidad de batallas Que ganes cantidad de batallas, que subas de rango Que reaparezcas cuantas batallas y otras cosas más ¿Vale? Así van a ser los eventos de piloto como lo tenemos ahora en Ares No se sabe bien qué premio vas a tener Ahora vamos a hablar sobre la playoff Ya estuve jugando a unos eventos y a unas cositas Y ahora les voy a mostrar por qué y qué cosas están buenas y qué cosas no Como ven, acá arriba tenemos una barra de premios Que va de 0 a 1200 puntos ¿Qué me parece? Que es un premio de consolación Es decir, no terminaste de clasificar aquí Y obtuviste estos premios Ahora voy a estar un poco más profundo de lo que se trata de la playoff Así ustedes entienden bien Acá tenés tareas que vos tenés que hacer Y cada tarea te vas subiendo un total de puntaje Vamos a suponer que abrí de caja de evento No tuve ninguno No abrí ninguno Y no obtuve los 300 puntos ¿Pero qué pasa acá? Conseguir los planos legendarios Hice 2 Y me hizo la suma de 600 ¿Está? Cuando consiga otro plano legendario Acá no va a ser solamente 600 Sino que va a ser 900 Y así con todo Con todas las tareas Es decir, que estas tareas no se van a acabar Es decir, que cuando vos termines una tarea Se vuelve a regenerar la misma tal cual como está Es decir, que si tenés que usar 5.000 de créditos Cuando uses 5.000 créditos Te va a volver otra vez esa tarea de 5.000 de créditos ¿Vale? Ok Entramos a clasificación Y vemos acá top 1, top 2, top 3 Y una cantidad de premios También en top De 10% 20% 40% Que yo creo que estoy acá en 40% Con el top 28 Y bueno, tenemos mucho más acá abajo Ok Vamos a ver las recompensas Primero la posición 1 Va a tener Va a tener La caja de implantes avanzada ¿Qué tan bueno es esto? A ver Piensan que Estas cajas solamente te van a dar épicos Muy rara vez que te den legendarios Es muy rara vez Te puede dar Uno de cada 6 Un implante legendario Ok Vayan pensando eso Lo bueno de acá Son Las monedas Y luego Como segunda opción Es esto ¿Por qué? Puedes conseguir partes De De robot Y de armas Que no hayas tenido Es por esa parte Que está muy buenísimo Acá solamente vas a tener Los Implantes Épicos Y Algunos legendarios Espero que tengan suerte Y puedan conseguir el legendario Y el que ustedes quieran Y esto pasa con todos los premios Aparte de que pueden conseguir Eh Fichas Para Este Jugar en la caja de fortuna Y otra cosita más Que me parece Están sumamente muy bien Los premios Pero Hay que tomar En la balanza Dos cosas Tienen que jugar a esto Y tienen que jugar también Al torneo Como un corriente Que tenemos aquí arriba Que aún No inicie Pero tienen que jugar A este torneo Así que Tomen bien su tiempo Dividan muy bien Su tiempo Y jueguen A unas batallas Y let's go Chicos Nos vemos en un próximo video Que voy a mencionarles Sobre todo Lo que trajo Este Actualización Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Hasta la vista Adios Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.